La Iguana.tv, 10 años de verdad. El gobierno nacional tiene muy clara la prioridad, la prioridad es nuestro pueblo. La prioridad es nuestro pueblo. Ellos nos tienen a nosotros bloqueados, sancionados, nos cancelan nuestras cuentas en cualquier lugar, no nos dejan ni vender petróleo. La única manera que hay en medio de la situación que esos recursos sean aprovechados por nuestro pueblo es por esa vía. Nosotros vamos a esa vía porque tenemos unos acuerdos de funcionamiento con la ONU. Los proyectos, ¿quién va a decidir es el gobierno nacional? ¿Qué van a ser ejecutados, administrados? En verdad, eso no nos importa, siempre y cuando le llegue a nuestro pueblo. Es lo más importante para nosotros. Fíjate, que la derecha reconoce que gracias a las sanciones que ellos promovieron, que ellos pidieron, que ellos solicitaron, se le ha hecho daño a nuestro pueblo. Y que esos recursos que estaban sometidos a restricciones van a ser usados en las áreas donde más daño le han hecho ellos a nuestro pueblo. En la educación, en la salud, en la electricidad. Recuerda que aquí en Venezuela nos lanzaron un ataque al sistema eléctrico, pero terrible, que fue levantado gracias a los trabajadores y las trabajadoras del sistema eléctrico nacional. Pero fue un tiro noble que le dieron al sistema para que no hubiese luz en Venezuela. Promovido desde Estados Unidos. Pero tan promovido es que antes que ocurriera, salió el señor aquel nefasto que llaman Marco Rubio, a decir que en Venezuela había un apagón y no había ocurrido todavía. No había ocurrido. Porque ellos son así de bocones. Para después decir, yo lo dije antes. Entonces, no, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Ese dinero es de los venezolanos y debe ser usado para los venezolanos. Que esté la ONU no nos importa, nosotros somos transparentes. Entonces, ¿a quién no le conviene que esté nadie? Ni que esa plata venga a la derecha, porque se la querían robar. Ellos son los que no quieren que ese dinero regrese a Venezuela, ni que el pueblo de Venezuela por alguna vía pueda disfrutarlo. Es bienvenido, bienvenido que la oposición reconozca el daño que le ha hecho a nuestro país y que nuestro pueblo pueda recibir esos recursos que están represados en buena parte del mundo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iguana